Cuando las ideas de la creatividad de las personas que tienen a su cargo las instituciones públicas están puestas en el bien común, muchas veces uno no mide en pesos o en dinero, pero tiene un altísimo impacto en cada una de las familias que van a tener la oportunidad de estar en este lugar contenidas. Y la solidaridad puesta de manifiesto en estas acciones que son enormes, que no se miden en gasto, sino se miden en inversión y en humanización de la tarea.